cada vez se observa más en nuestro país de la unión entre dos culturas culinarias en este caso vemos la estadounidense y oriental formando una combinación nunca antes vista pero veamos de dónde vienen la primera se refiere a los perritos calientes que se elaboran en diversas partes de europa antes de que los inmigrantes europeos los llevaran a eeuu y se convirtiera en una comida callejera muy popular entre la casa media para luego ver el sushi que se describe a un alimento que nace en japón en el siglo 4 antes de cristo como un deseo de preservar el pescado mediante el moho que surge del arroz hoy conoceremos a tres jóvenes que mezclaron estas dos grandes creaciones trayendo el paladar venezolano una nueva y grata experiencia cómo surge esta idea como es que ustedes se les ocurre porque bueno ustedes tenían tienen sus trabajos dijeron vamos a montar un negocio vamos a hacer algo como fue que se les ocurrió este día sí bueno las ganas de emprender las ganas de echar para adelante este de no hacer siempre lo mismo yo tengo 15 años trabajando en lo mismo y un día una noche llegó david a mi casa planteándome este negocio desde hace tiempo yo ando en una de comandamos la mayoría de buscar un negocio propio y busque a humberto pacheco que es mi compadre de globovisión y leche el cuento y le dije vamos a echarle pichón vamos a hacer un módulo vamos a estudiar porque nosotros no somos comerciantes vamos a prepararnos y vamos a lanzarnos a esta aventura de qué pasa humberto inmediatamente bueno se entendió la por la emotividad en que yo le dije las cosas de qué se trataba y no nos metimos en empreret en banauje que ha sido la el brazo el gran apoyo que hemos tenido nosotros a nivel logístico a nivel de conocimientos a nivel de cómo entrarle a este asunto cuando uno viene de estar toda la vida trabajando con un 15 último verdad fueron muchos meses de prueba fueron como tres meses de prueba todos los fines de semana haciendo pruebas haciendo pruebas con salchichas pruebas con con pan pruebas con el aguacate pruebas con el cangrejo hasta que salieron cinco minutos que mismo con cinco menú y ahora vienen muchísimos más tenemos estos cinco y vienen más bien en postres a base de jengibre y vienen muchos helados también bueno ha pasado un año y tres meses donde hemos estado en cumpleaños en eventos en eventos empresariales de todo tipo hemos estado este y la aceptación ha sido fabulosa ha sido maravillosa junto con nosotros en este camino se ha unido boris planchar un gran amigo mi hermano tiene una escuela de cocina y boris era uno de sus chefs de sus profesores y obviamente yo a pesar de que me gusta la cocina es bueno que una persona que realmente esté estudiada en la materia supiera de esto y boris este bueno no solamente me dijo que me iba a ayudar a nos iba a ayudar humberto y a mí sino que terminó metiéndose en el combo de los tres socios de ella pando una impecable propuesta gourmet basada en la combinación principal de diferentes propuestas de deliciosos perros calientes japoneses tal y como se comen en las calles del milenario japón adaptados al paladar de nuestra gente cuando ustedes tuvieron la idea para concretarlo como lo hicieron o sea que le podría decir tú a alguien que quizás siempre ha pensado eso oye siempre estoy haciendo lo mismo me gustaría como tener algo yo algo propio hay que ser millonario para eso que le podría buscarlo más que todo porque ninguno de nosotros somos millonarios hay que tenerlos hay que buscar los recursos en todo que si en bancos que quita prestado de la familia porque eso es eso en eso se basa también el negocio y bueno el que quiere emprender tiene que echarle pichón y salir para adelante este no de caer nunca y bueno nada que le ponga muchas ganas luego de este corte comercial muchísimo más desde mi gente es noticia mi gente mi gente es noticia mi gente es noticia mi gente es noticia seguimos con un programa lleno de juventud y de emprendimiento conociendo a jóvenes venezolanos que se han reinventado para lograr crecer en un país que pese a sus dificultades está lleno de oportunidades japan dog una iniciativa con un año logrando grandes resultados y sobre todo cambiando y enriqueciendo el paladar de los venezolanos uno lo dice son sonaría raro no perro caliente es comida japonesa como ha sido la aceptación de la gente que lo aprende es una es un invento bueno es un invento bueno porque es la fusión de la comida americana con la cocina japonesa eh todo el mundo inventado con arepas todo el mundo inventado con con cachapa con hamburguesa pero nadie ninguno había tocado el perro caliente entonces bueno nosotros tres no nos pusimos esa meta y ha resultado ha dado buen resultado le gusta la gente si le gusta mucho la gente la gente siempre nos llama y siempre nos pasan mensajes donde están este fin de semana donde están esta semana quiero comer japandoc una anécdota es que estábamos en un evento en un centro comercial de aquí y ya estábamos cerrando había que pagar para entrar al evento y llega llegó una pareja y escucharon que no sé que la promoción de ella cuando que estábamos en ese centro comercial y la pareja solamente entró nada más a comer japandoc pagó su entrada para poder pagó su entrada para poder comer japandoc entonces lamentablemente estábamos cerrando pero nada al día siguiente fueron otra vez volvieron a pagar su entrada y comieron su japandoc entonces fueron felices el novio y la muchacha conmigo como tres japandoc ya no es un proyecto en experimentación ahora es un concepto probado ampliamente aceptado por el mercado y con una logística de operación perfectamente desarrollada ahora hablemos un poquitico ya de lo que es el japandoc como tal la salchicha ustedes la hacen cuéntanos un poquito de que es lo que usted ofrece y que es lo que la gente cuando pide un japandoc va a disfrutar buenísimo bueno empecemos por el pan que es la base del japandoc el pan es un pan baguette mucho más grande de lo que te puedes comer en plaza venezuela son bastante grandes estos panes nos los hace un instituto especialistas en hacer pan el pan está colocado dentro de una vaporera de bambú en baño de maría que tiene jengibre entonces obviamente el pan te queda caliente y con el sabor de jengibre la salchicha nos la está probando una empresa este bien con una calidad bastante grande una gente que viene de por allá de la colonia Tobar pero no son los mismos son unos alemanes que tienen una calidad bastante representativa estamos usando una salchicha jumbo de cerdo de 17 centímetros y ahí empiezan las diferencias con el perro caliente tradicional porque este perro caliente, el japandoc, la salchicha está hecha al grill no está hecha en baño de maría entonces obviamente eso causa una distinción con respecto al perro caliente tradicional y a partir de allí vienen nuestros cinco menús este está el japandoc especial que trae ensalada nectuno en la parte de arriba que es wakami con cangrejo salsa de wasabi, salsa de mayo anguila, cuatro platanitos arriba y crema de aguacate ese es el japandoc especial que es uno de los que más le gusta a la gente después está el japandoc normal que trae la misma ensalada nectuno pero tiene pasta de arroz frita arriba con la misma salsa de wasabi y salsa de mayo anguila luego tienes el último samurai que tiene un guiso de carne como una especie de boloña con champiñones asiática con queso mozzarella, queso fundido y lo gratinamos con una bombona de propano al momento entonces también es muy vistoso ¿no? y a la gente le fascina luego viene el daichi que trae el mismo guiso de carne pero en vez de tener queso tiene pasta de arroz frita ¿no? y por último tiene el megumi que es salsa de wasabi salsa de mayo anguila un sazonador hecho a base de camarones deshidratados y el nori fileteado el nori es el alga con que se hace el sushi por encima entonces ahorita estamos con estas cinco propuestas en el mercado que las cinco se han bateado de honrón gracias a Dios ¿Qué es lo más difícil justamente de tener como quien dice un negocio propio? ¿cuáles son las desventajas o qué es lo que se complica más de todo este asunto? hay mucho trabajo muchísimo trabajo muchísimo trabajo yo tengo bueno, desde que estoy con Yapan Doc no he tenido vacaciones no he tenido fines de semana nada todos los fines de semana trabajando, trabajando, trabajando hasta que en algún momento dará los frutos de Yapan Doc nuestra intención es vender franquicias ¿Qué se necesita para emprender? porque quizás mucha gente dice yo no tengo el dinero, no tengo los recursos ustedes tenían el dinero, tenían el recurso, tenían el conocimiento ¿qué hay que hacer para poder arrancar algo como esto? ¿qué le podrías decir tú a alguien que tiene esa idea pero que nunca se ha atrevido? esa pregunta es maravillosa hay que creer en lo que uno va a hacer eso es lo más importante cuando tú empiezas, cuando tú estás 100% convencido de lo que tú vas a hacer va a ser tremendo negocio es lo más importante luego de eso va a empezar a venir lo demás entonces yo diría que el consejo más grande que yo le puedo decir a la gente que quiera emprender o que quiera arrancar su propio negocio es que a mí en lo personal me llama mucho la atención que hoy en día en la Venezuela en la que estamos viviendo con los problemas que todos conocemos y que estamos padeciendo y con esta inestabilidad donde tú no sabes que te puede pasar mañana que puede pasar porque todo lo que nos está pasando todos los días nos afecta a todos nosotros indistintamente yo estoy creciendo yo estoy avanzando el negocio nuestro está todos los días creciendo, avanzando nos están llamando cada vez más eventos y es una señal, una clara señal de que una vez más cuando uno está montado en un proyecto el proyecto es una buena idea y cree en lo que estás haciendo este puede seguir adelante alguien que quiera probar Japandoc dice wow si me interesa quisiera ver a que sabe quisiera probarlos como hacen para probarlos bueno estamos como te dije estamos en eventos nada más no estamos en un local fijo todavía pero próximamente lo estaremos nos pueden llamar a los teléfonos si vamos a eventos, vamos a eventos y nos pueden llamar se pueden suscribir a la página que es www.yapandoc.com.be ahí se suscriben a la página y ahí les mandamos boletines de donde vamos a estar para que vayan a probar los perros calientes de Japandoc una vez más mi gente de noticia nos demuestra que querer es poder no hay sueños imposibles todos ellos lograron hacerlo realidad usted que está esperando para hacerlo nosotros así nos despedimos hasta una próxima entrega de mi gente es noticia mi gente mi gente es noticia mi gente es noticia